¡Eeeh! Llevo el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, punto de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Gadegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Gadegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca Es el momento Basta ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Gadegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Gadegua Anagua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Gadegua Porque esto es África Noたい, mira,ules, ninguna a, pero ahora No tai, mira, Ax, cuál es laicta Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África San Macleod Vuela, vuela San Macleod